El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, adelantó que este martes, durante la visita oficial de Enrique Peña Nieto, presentará los proyectos de la segunda etapa de la avenida Periodismo y la avenida Juárez para obtener los recursos necesarios. Tenemos proyectos de saneamiento integral de Río Chiquito, esos junto con otros proyectos que ya tenemos, plantearlos al gobierno federal para que nos ayude y para que vean que Morelia, capital del estado, también es Michoacán. Respecto a cuando se calcula la conclusión de la avenida Camelinas, calculó, según le comentó el gobierno del estado, esté en máximo 15 días. En unos 10, 15 días a lo máximo ya está lista, ya nosotros estamos interviniendo las áreas verdes para apoyar como gobierno municipal lo que es la jardinería. Cuestionado sobre lo visible de su seguridad, negó haber recibido algún tipo de amenazas. No, 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 de ninguna manera, son protocolos, son protocolos que, bueno, ustedes han visto la dinámica de ahora, nosotros me conocen ustedes muy bien y no ha sido sino hasta ahora, y bueno, pues si es ahora así, nosotros no tenemos ningún problema de que así sea, pero son protocolos que nos han dicho que deben de existir, de hecho lo tienen muchas personas. Y vamos a, era el único presidente de capital del país que no contaba con un dispositivo así hasta hace días. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.